Para reducir o simplificar todo esto nos preguntamos, a ver, ¿estos números se podrán dividir entre un mismo número? No, por ejemplo 3 solo se puede entre 3, pero 8 no se puede entre 3. Pero como el exponente es mayor que esto, lo que sí se puede es separar la raíz cúbica, justo así. Dentro queda lo mismo. Ahora, como dice 3 acá, busquemos un múltiplo de 3 que se acerque a 8, pero sin pasarse. Vamos probando, por ejemplo 3 por 4, 12, se pasó de 8. 3 por 3, 9, 9 se pasó de 8. 3 por 2, 6, ahora sí. Ese resultado que salió 6 viene por acá, ahora de 6 para llegar a 8 falta 2 y ese 2 viene justo ahí. Ahora sí, estos dos números se pueden dividir entre un mismo número que es entre 3. 3 entre 3, 1, 6 entre 3, 2. Como ya quedó 1 por acá, ya no hace falta colocar la raíz, solamente el de adentro y el exponente que quedó. Ahora acá baja toda esta raíz cúbica, 2, ¿verdad? Ahora, 3 multiplicado por sí mismo dos veces, o sea, 3 por 3, 9. Esto también, ¿verdad? 3 multiplicado por sí mismo dos veces, 3 por 3, 9. Así que, todo esto sería la simplificación.